Decenas de niños y niñas celebraron con padres y familiares su graduación de la escuelita bilingüe, un centro que ofrece estimulación temprana y formación preescolar a niños de bajos recursos económicos en la zona este de la ciudad. Como si se tratara de una graduación universitaria, decenas de niños ataviados con toga y birrete, recibieron un diploma, el primero de muchos que esperan sus padres, en la fiesta de fin de curso de la escuelita bilingüe de Charlo, o Charlo Paringo School. Como orgullosamente dice Dimas Vivar, uno de los pequeños que ya cuenta con lo necesario para ingresar al kinder al término de las vacaciones de verano. Traer a mi hijo acá a la escuela de Charlo Paringo School ha sido muy bonito, porque ha ayudado mucho a mi hijo, ha ayudado a que él ayude a compartir, a ser más amigos, a llevarse de una manera como debe de ser con los demás niños. La escuela preescolar, ubicada en el este de la ciudad, ofrece a la comunidad latina un programa educativo hecho en inglés y español, conscientes de la importancia de mantener el idioma que los niños hablan en casa, pero sin dejar de lado la preparación para el sistema educativo. La celebración de hoy es una celebración muy importante, es nuestra promoción número 18, la escuela tiene 18 años abierta y tenemos hoy la graduación del año escolar 2016-2017, graduamos a todos nuestros niños de 5 y 4 años que van a ir ahora a kinder el próximo agosto. Al término de la ceremonia, la canta autora Lady Bonilla interpretó, con la ayuda de los graduados, el himno de la escuela donde cientos de niños de origen hispano han alcanzado su primer nivel de educación. Si usted está interesado en que su hijo asista a la escuela bilingüe, consulte la información que aparece en pantalla. Para Noticias 16, Jacobo Strimling.